El Cantón de Golfito cuenta con una serie de áreas protegidas y de sitios donde los turistas, tanto nacionales como extranjeros, pueden visitar. Eso lo tiene muy claro el alcalde, Elber Barrantes, quien afirma que se trabaja para brindar las condiciones necesarias con ese fin, para dar acceso a toda la población, incluyendo a las personas con discapacidad. Así lo resaltó luego de reuniones con funcionarios del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, quienes promueven que los espacios tengan acceso para todas las personas. Visitas que tenemos tanto de turismo extranjero como turismo nacional, principalmente acá en Golfito, con lo del depósito libre comercial de Golfito. Es muy importante, sí, de acuerdo a la ley, la legislación vigente, ir criando en toda esta infraestructura y en adelante, en todas las edificaciones, las condiciones para todas las personas y, por supuesto, aquellas personas con problemas para la accesibilidad es responsabilidad nuestra y de la empresa privada que crea esas condiciones. ¿Cuáles son estos atractivos? Efectivamente, los atractivos que tenemos en Cantón de Golfito son precisamente las áreas protegidas, los parques nacionales. Tenemos acá en la jurisdicción el Parque Nacional de Piedras Blancas, el Parque de Corcovado y también esta montaña al frente, que es el refugio de Vía Silvecho de Golfito, obviamente bajo la administración del SINAC y, bueno, ya ellos están pensando, igual que nosotros, que la principal actividad económica del Cantón, al igual que el país, va siendo el turismo. Al existir tantos lugares y la visita constante de los turistas, es que consideran necesario brindar las mejores condiciones, porque esto a la vez permite un dinamismo en la economía. Y ahí la importancia de crear la infraestructura pública necesaria, no solo para el turismo, sino para atender la población local nuestra y hay que trabajar en esa dirección, de crear esa infraestructura pública, mejores carreteras, mejores accesos, instalaciones en las áreas protegidas, en los parques nacionales. Como parte de eso se construye el Paseo Marino. Se trata de un parque lineal de 21 kilómetros de longitud en la calle principal, que incluye el Boulevard en la Cuadra, que es el proyecto promovido y ejecutado por la Cámara de Turismo del Golfo Dulce. Estamos construyendo también un proyecto muy interesante en la ciudad de Golfito, que es el Paseo Marino, que busca mejorar las condiciones de la ciudad. Eso es el marco de un proyecto de programa urbano integral que estamos tratando de implementar con mucho apoyo, sí, de la empresa privada y de organizaciones locales para crear esas condiciones. Con estas iniciativas buscan que la población visite Golfito y que lo vea como un destino para disfrutar en familia, aparte de ser un sitio de compras por el depósito libre comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!